¡Ay, qué hermosura del día! He conocido, nunca en la vida había mirado a alguien igual Voy a cantarle una canción en el oído Para que sepa que no la puedo olvidar, que no la puedo olvidar Me llevan una serenata con el Vargas Porque yo quiero que ella sepa de mi amor Y a qué estrella cara quiero para siempre Y a lo en su boca la quisiera yo besar La quisiera yo besar Ahora lo sé Que de verdad la quiero tanto Que lucharé Voy a quitar su corazón Voy a decirle que es mi reina y mi tesoro Y que la quiero con todo mi corazón Con todo mi corazón ¡Ay, ay, ay, chiquitita! Tengo unos ojos que renombran como estrellas Y una carita que quiero acariciar Membra la música Que soy jo altura Pues muy contento Testa una carita que renombran como estrellas Vea la música Y de verdad Ya sabes Amigo Memory Muy que Un 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 Un